Hay muchísimas personas en el mundo y cada día más, más y más gente usa redes sociales. Con las redes sociales hemos aumentado la cantidad de veces que nos comparamos durante el día. Vemos cuerpos perfectos en fotografías, en videos, pero realmente no sabemos cuál es la realidad de esos cuerpos o la realidad detrás de esos cuerpos. Sin embargo, esa imagen que proyectan puede causarnos sensaciones comparándonos con esos cuerpos perfectos. Por eso hoy quiero hablarles un poquito acerca de la dismorfia corporal y realmente qué hay detrás de este contenido en redes sociales con un poquito del contenido que yo subo en Instagram sobre todo. Amigos, este video es únicamente informativo y no es equivalente a ninguna consulta nutricional ni profesional ni siquiera es la opinión o consejo de algún profesional de las ciencias de la salud. Esta información es para informar únicamente y lo que tú hagas con ella es únicamente tu responsabilidad. Amigos, bienvenidos al canal, yo soy Jessica Vázquez y hoy vamos a hablar acerca de las redes sociales y lo que hay detrás de todo el contenido de redes sociales, o al menos de la imagen corporal de redes sociales. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, la imagen en redes sociales, principalmente, todos nos queremos ver bien en una foto. Y hacerla pública, bueno, debe ser perfecta, que nos veamos bien, que nos sintamos bien en esas fotos. Evidentemente, muchas veces las fotografías no son como nosotros queremos y podríamos estarla haciendo retoquitos para que se vea un poco mejor, para hacernos un perfil griego como nos gustaría. Y por ende, existen las aplicaciones de edición que Photoshop, recientemente ya salió el FaceApp que te edita la cara, te puede quitar imperfecciones, te puede hacer labios más grandes, te puede hacer ojos más grandes. Y así como estas, hay un sinfín de aplicaciones, tanto para celular como para PC, que te ayuda a retocar estas fotografías. Y ok, es válido. Es válido porque al final de cuentas te está haciendo sentir un poquito mejor con tu cuerpo, aunque no sea 100% real lo que aparece en la fotografía. Muy bien, eso es lo que vemos en redes sociales. La foto donde mejor salimos y eso aplica para todo el mundo. Si tú quieres ver a una persona en fachas, pues a lo mejor como recién levantada, pues va a verla a su casa. En redes sociales es para vernos bien. Claro que depende del contexto social en el que se encuentre cada persona, tendrá más arreglitos que otros en sus fotos o en contenido de redes sociales. Dejando de lado todo lo de la edición y los arreglos ahí digitales, bueno, también detrás de estas fotografías o este contenido, hay una producción cuando graban o hacen la fotografía. Las luces, el tipo de cámara, el tipo de lente, los adornos que hay alrededor, la vestimenta, el maquillaje, todo eso va a resaltar o va a ser diferente el cómo te ves en una fotografía, el cómo te aprecias en un video. Y para muestra de ello les dejé un video hace poquito en Instagram donde hago el pasito de Anita y me di cuenta de que el lente del celular que usé para ese video distorsiona un poco la imagen, hace ver una imagen más delgada, más definida. De hecho se los voy a poner por aquí en pantalla para que le den una checada, nada más le voy a quitar la música por los derechos de autor, ya saben. Pero quiero que vean ese video. Yo me veo bastante delgada y bueno, soy delgada, soy delgada. Quien no me conoce pues lo vería como normal, pero hubo muchas personas que me mandó mensajito diciendo oye, tú no te ves así de delgada, ¿no? Entonces bueno, me puse a investigar. Bueno, no a investigar, a ver los detalles del celular que usé para grabar ese video y efectivamente tiene un efecto parecido al angular que alarga la estructura del lugar donde estés. Evidentemente también alarga la estructura corporal de alguien que aparezca en un video o en una fotografía tomada con la cámara de ese celular. Bien. Después me tomé a la tarea de grabar ese mismo video. Traté de hacerlo lo más parecido posible desde un iPhone. Un iPhone normal, la configuración normal. Nada más puse un par de luces adicionales para grabar ese video y tuvimos este resultado. Lo voy a dejar corriendo en pantalla para que lo chequen más o menos. Si se dan cuenta, bueno, ahí estoy con una visibilidad un poquito diferente. Me veo más llenita, como dirían por ahí, se me ve más jamoncito en las piernas. En fin, bueno, eso es por la masa muscular que tengo, ¿no? Pero evidentemente me veo más acercada a lo que en realidad tengo. Y en realidad pues se ve más calidad muscular, demás. A mí no me compleja mucho el cómo me veo en redes sociales corporalmente hablando. Me preocuparán otras cosas, ¿no? El orden, la limpieza en que subo los post, ¿no? Pero en tanto cuestión corporal, estructura corporal, no me afecta tanto. Pero quiero que entiendan que esta diferencia de cámaras, esta diferencia de lentes y de efectos que puede causar el lente, hace mucha diferencia en cómo se ve un cuerpo en redes sociales. Puede verse más delgado, puede verse más atlético. También las luces que uses o las luces que usen en una fotografía puede hacer sombras que hagan verte más musculoso, que hagan verte más delgado incluso. Todo depende del acomodo de las luces y qué tipo de luces se usen en cada uno de los contenidos de redes sociales. Así como este video que les comenté, bueno, hay un montón de ejemplos, ¿verdad? Había un físico culturista estadounidense que subía sus fotografías, súper musculoso, y ya cuando competía en Mister Olimpia, se veía sumamente reducido en tamaño. Porque evidentemente las fotos que subía en redes sociales eran con luces especiales, a lo mejor con el bronceador que utilizan para que los cortes de los músculos se vean más profundos, más definidos, a lo mejor un poquito de ayuda de Photoshop para verse más voluminoso, hacen que se vea más impresionante. Les voy a ir dejando las fotografías aquí, la verdad no me acuerdo cómo se llama el chico, pero se lo voy a dejar en pantalla. Las redes sociales también han causado bastante revuelo, bastante distorsión corporal, porque así como estas fotografías les empiezan a pedir ese estándar a la persona para empezar a ganar más seguidores, ¿no? Como que la gente que lo sigue quiere ver más y más perfección porque ya están como esperando eso del personaje de redes sociales, lo cual también genera una dismorfia en estas personas. Como para ganar más aceptación, bueno, pues ahora les voy a dar otro poquito de volumen y otro poquito de volumen. Y en el caso de estos fisicoculturistas, pues pueden llegar a caer en los excesos de uso de fármacos y hormonas para verse más musculosos en la vida real. Lo cual genera otro tipo de trastornos de la conducta alimentaria que pues también cae en la vivorexia, ¿no? Ese es otro tema, a lo mejor para otro video, pero sí tiene que ver mucho con el uso de redes sociales, la comparación, el cómo, el compararnos con gente famosa en Instagram, o no famosa, simplemente alguien que arregla muchísimo sus fotografías, el compararnos con esa persona puede crear en nosotros una dismorfia corporal. También el uso de filtros de Instagram o de las aplicaciones en exceso pudiera causarnos a nosotros una dismorfia corporal. Empezar a preguntarnos, ¿y por qué yo no me veo así como en el filtro? ¿Por qué en la vida real no me veo así como en el filtro? Bueno, porque esos filtros no son reales, no son naturales. Uno de los trabajos principales que debemos hacer de introspección es aceptar nuestro cuerpo, sí, eso no quiere decir que no nos vamos a cuidar, que no vamos a hacer ejercicio o que no queramos modificar alguna parte, claro, podemos hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta el cómo es nuestra naturaleza corporal, aceptarla, cómo son nuestras raíces, cómo es nuestro físico por naturaleza, ¿ok? Y a partir de ahí, tener metas claras de lo que sí podríamos hacer sin perjudicar tanto nuestra salud y al mismo tiempo estar conformes con nuestra apariencia física. Al final, nuestra apariencia física también va a ser el motivador para que desarrollemos ciertas habilidades, nos desarrollemos de cierta manera en la sociedad, nos desarrollemos de cierta manera en el trabajo, así que sí, es importante sentirnos cómodos con nuestro cuerpo, pero se hace cada vez más difícil al estarnos comparando con retoques o filtros de redes sociales. Muy bien. Amigos, este video es solamente para invitarlos a la reflexión y que se quieran. Todos los cuerpos son perfectos, todos los cuerpos son bellos cuerpos. Nada más no hay que perder la realidad de lo que sí es verdad o de lo que no es verdad. Ok, ya vimos aquí bastantes cosas que influyen en la imagen de redes sociales, que es de donde más nos comparamos. Y pues bueno, si tienen alguna anécdota que los hace sentir raros con respecto a lo que aparece en redes sociales y su físico, pues déjenmelo aquí en los comentarios o mándenme un mensajito privado. No se olviden de seguir el canal y de compartir el video con todos sus amigos. Yo soy Jessica Vázquez y eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima.